¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan hoy aquí en Notimex TV. Les informo que este día ha habido diversas manifestaciones en distintas partes de la República contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante esto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, ha planteado que todas las voces son bienvenidas. Les recordó a los organizadores de estas manifestaciones que el presidente López Obrador llegó por la vía legal al poder, así que los insto a que participen en el 2021 en las elecciones que se celebrarán en 15 estados de la República y donde se renovará la Cámara de Diputados. Les dijo que todas las voces disidentes son bienvenidas, que es bueno que exista esto en México, en un país democrático, pero que es necesario que todos esos planteamientos se deriven por la vía legal, en el marco de la legalidad electoral. Así que les está invitando a que participen en el 2021 en estas elecciones y muestren si quieren seguir con el actual régimen o están en contra para que cambien las cosas en este país. Informo para Ultimex TV, Lucía Calderón.